Pues pariente como estan bienvenidos a su canal nuevamente Hoy voy a hacer un video No va a tener nada que ver con elaboración de ventana ni de puerta Pero si Muy importante para todos ustedes como cambiar un broquero Por ahi ya se nos Se nos descompuso el canijo Entonces vamos a tener que cambiarlo Por aqui vamos a Empezar a quitar los tornillos Este Este es el numero W DWDO24B3 Este es el modelo de este Taladito que vamos a cambiar el broquero Para entenderse porque la camara Estamos terminando de Desamblar nuestros tornillos Esos tornillos Si se fijan son de estrella Esto lo pueden aflojar con Con de estos de estrella O También con las llaves Salen paritones Miren Vale Entonces este vamos a Ya quitamos este Momentáneamente paritones Vamos a Quitar Este Este es un adaptador De que nuestro Nuestro rotomartillo Pero Ya compramos por ahi otro Y este lo vamos a Utilizar Este momentáneamente En este Un mientras por siempre Vamos a hacer Sale parientes Entonces Vamos a destapar la cascara Ya destapamos Lo que viene siendo la cascara Esta Esto paritones Es Una sola pieza Va a salir Va a salir este Y este Sale Por ahi tengo un poquito De conocimiento De como quitar esto Normalmente Antes este Les ponían una pinza Y le golpeaban Aquí para aflojar Pero podíamos afectar Esta parte Entonces este Se levanta Se levanta Esta pieza Así La pared Te levantan Ustedes Su pieza Y este Sale Este sale Y ahorita lo vamos a aflojar Ahi con nuestro Tornillo Sale Y esa esta la piecita Paritones Los dientitos Estos los vamos a cubrir Aquí con Un guante Y la vamos a apretar No la vamos a apretar Tantísimo Pues Y la vamos a tratar De aflojar Pariente Sale Y ahi Estar Aparente Ahi esta Quitamos nuestras pinzas Ya esta Este pues quedo Eliminado Este ya Ya paso A la historia Entonces Ahi mismo Pariente Hay que Ponerle el otro Que vamos a quitar Del Del adaptador Y ponemos el otro Ya paritones Claro Ustedes cambien Nuevo Pariente Yo nomas Estoy cambiando Este Momentanamente Porque este Me urge La albañina Ahi esta Trabajando Hasta donde llego Pariente No necesariamente Que le apreten Mas solito Se vaya apretando Solito Se vaya apretando Ahi esta Mira Ya nomas Ya Llegamos Nuevamente Y metemos Metemos Nuevamente Pariente Con cuidado Dejenme Soltar el celular Tantito Y te los muestro Ya empezamos A Empezamos A Empezamos A poner Ya nuestros Nuestros Diferentes Tornillos Parientones Miren Hay que poner Todos los tornillos Toda la tornillería Hay que ponerla Para que Ya Ahorita lo voy a Este A mostrar Como quedó Pariente Sale Dejenme apretar Y ahorita les muestro Y vamos A Acalarlo Parientones Sale Miren Vamos a chuparlo Ya quedó Segurado Ahí está Vaya De Revesa Ahí está Pariente Ahí quedó Soltarla Listo Vamos a cambiar El mandril Parientones Dejenme apretar Gracias.